Bienvenido a mi canal, suscríbete si aún no te has suscrito. Vamos a resolver este ejercicio de inequaciones con valor absoluto, pero esta vez tenemos variables en el numerador y también en el denominador. Una de las opciones para poder resolver es elevarlo al cuadrado a cada término. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a elevarlo al cuadrado el primer término y el del lado derecho también y desaparece el valor absoluto. Posteriormente se hace una igualación a cero, es decir, el término que está en el lado derecho lo llevamos hacia el lado izquierdo, esto que está sumando lo pasamos a restar, igualamos a cero. Luego resolvemos como si fuera una diferencia de cuadrado. Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada de este primer término. Si sacamos la raíz cuadrada se va a eliminar solamente el cuadrado. Va a quedarme todo el término de adentro que está en el paréntesis. Anotamos signo más en el primer paréntesis, signo menos en el segundo paréntesis. Sacamos raíz cuadrada del segundo término que sería el 2. Una vez tenemos eso de ahí, resolvemos la fracción algebraica que tenemos aquí una suma. Aquí tenemos una resta de fracciones algebraicas. Sacamos el mínimo común múltiplo de este denominador. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Sería x menos 2 divido y multiplico, divido y multiplico. x menos 2 divido entre x menos 2 me da de a 1 por 2x, 2x. x menos 2 divido entre 1 es x menos 2 por el 2, va a ser 2 multiplicado al x menos 2. Eso está en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis, igual sobreentiendo que hay un 1, mínimo común, es el x menos 2. Divido entre x menos 2, 1 por 2x, 2x, menos x menos 2 divido entre 1 me da x menos 2 por el 2. Me va a quedar en forma de multiplicación. Ahora vamos a reducir los términos semejantes que tenemos en el numerador. Tengo aquí 2x, más por menos menos 2, 2 por x, 2x, más por menos menos 2 por 2, 4. Estamos reduciendo el signo de agrupación, perdón, no términos semejantes. En la parte de abajo tenemos x menos 2. El otro paréntesis tenemos 2x, menos por más menos, 2x, menos por menos más, 2 por 2, 4. Reducimos, ahora sí, los términos semejantes. Menos 2x más 2x se elimina. Aquí 2 más 2 me va a dar 4x menos 4 en el denominador x menos 2. El otro paréntesis, aquí arriba me queda solamente el 4 y x menos 2 en el denominador. Podríamos factorizar el número 4 de aquí, que es un factor común, el 4. Nos va a quedar x menos 1, 4 por x es 4x y 4 por 1 es 4. Y este 4 que tenemos ahí lo vamos a dejar. Vamos a anotarlo juntos esto en uno solo. Como son los mismos, podemos elevarlo al cuadrado. Ahora, 4 por 4, tenemos 16, x menos 1 en el numerador. En el denominador tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. El 16, como es un número, no va a tener ningún valor. Solamente vamos a tomar en cuenta x menos 1 y x menos 2 al cuadrado. Ahora, buscamos las soluciones para x. Veamos, x menos 1 se igualamos a 0. Tenemos x igual a 1. Si agarramos el denominador x menos 2 al cuadrado, vamos a sacarle raíz a ambos términos, se va a eliminar el cuadrado. Me queda x menos 2 igual a 0. Pasamos al otro lado y x es igual a 2. Tenemos los dos valores donde x se hace 0. Ahora, vamos a proceder a resolver como lo hemos estado haciendo en otras inequaciones por la tabla de valores. Agarramos x menos 1 y agarramos x menos 2 al cuadrado. Hacemos nuestras rectas reales y trazamos las líneas verticales. Tenemos dos valores, que es el 1 y el 2 en orden de menor a mayor. Cuando es cuadrado, todo es positivo. En los otros casos, x menos 1, la solución es esto. Estábamos haciendo hacia el lado izquierdo con el signo contrario de la x. La x es positivo, el signo contrario es negativo. Hacia el lado derecho, el mismo signo que tiene x. Luego hacemos ley de signos. Menos por más, menos. Más por más, más. Más por más, más. Y vuelvo a graficar mi recta real desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos el 1 y el 2. Recuerda que cuando tenemos menor o igual, o en caso que fuera menor también, se toma a los negativos. Pero antes de eso, vamos a ver. El numerador va a ser incluido porque lleva el igual. El numerador me dio solución 1. El denominador siempre es distinto de 0. Así que el del denominador, que es 2 la solución, va a ser abierto. Aunque lleve el igual, el denominador siempre es distinto de 0. Así que es abierto el denominador. Los numeradores solamente son cerrados cuando lleva igual nuestra desigualdad. Entonces, vamos a pintar los negativos porque es menor o igual. Menor o menor o igual, pintamos negativo. El negativo está por aquí. Es la única parte donde tenemos negativo. No hay más. A este lado son positivos, fíjate. Entonces viene el conjunto solución desde menos infinito hasta 1. El infinito siempre es abierto. Puedes usar paréntesis o corchetes a lo volcado. El 1 es cerrado porque está incluido el valor. Entonces, si observamos en el conjunto solución, tenemos el inciso B como la respuesta correcta. No te olvides de suscribirte a este canal y comparte con tus compañeros y amigos este video.